Aprende a jugar al baloncesto con esta actividad que encontramos en la grega llamada Iniciación al baloncesto. Tenemos el menú a la izquierda y nos plantea 5 grandes apartados donde jugamos, la cancha, sobre el baloncesto, las reglas del juego, cómo se hace el ataque y cómo se hace la defensa. Después nos plantea un gran test y por último un reto. Podemos ver la actividad a un tamaño mayor pinchando sobre el menú y este se retrae permitiendo una actividad a partir de una completa. En todos los apartados cuentan con la explicación inicial y las palabras coloreadas, la cancha de ellas, sobre el menú y este caso se ha cambiado de, si pasamos a la primera parte, tenemos que ver la forma de defensa, el menú y 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 el menú. En este caso la actividad es recomponer un puzle con las... En este caso la actividad es construir un puzle. No tenemos más que arrastrar las diferentes partes de la cancha hasta recomponerlo. Ponemos el menú y pinchamos el apartado sabías que... En este caso nos explica las reglas básicas del baloncesto. Y al igual que en el otro caso, al pasar sobre determinadas zonas nos indica de dónde se consiguen tres puntos, dos puntos o un punto. Y las posiciones que ocupan cada uno de los jugadores del equipo. Nos lleva a otra zona donde nos explica el nombre de cada una de las partes de la cancha. Y pinchando en esta flecha nos plantea un juego en el cual tenemos que unir cada zona con su nombre. Simplemente tenemos que pinchar y arrastrar. Pinchamos el menú y volvemos a las reglas del juego. Aquí nos explica las reglas del juego. Poniéndonos sobre las palabras se ve una pequeña imagen. Y si vamos a OK nos va a plantear una actividad en la cual se nos muestran unas imágenes en el televisor. Y simplemente tendremos que decir si es correcto o incorrecto la acción que se desarrolla. En este caso se permite votar. Y no se permite votar con las dos manos. Pinchemos el menú y nos vamos al ataque. Y nos enseña también algunas técnicas de ataque. Por ejemplo que es un pase picado. Pinchamos en OK y nos muestra la actividad que en este caso es una sopa de letra. Y por último el último apartado es nos defendemos. Y cuya actividad consiste en rellenar los huecos de este texto. Por último en el gran test se nos plantea una serie de preguntas y tenemos que escoger una de las respuestas. Y por último en el reto lo que tenemos que hacer es encestar. Nos explica las normas. Mediante la barra de espaciadora cogemos fuerza. Mediante la tecla INTO lo disparamos. Y mediante las teclas de dirección corregimos el tiro. Nos muestra los ejemplos iniciales. Y una vez que ha metido cuatro puntos nos cambia el jugador que le viste de rojo. Y vemos aquí la flecha que podemos mover con las barras de dirección. Y la barra de progreso. Si pinchamos la tecla INTO vemos como aumenta. Si pinchamos la barra de espaciadora vemos como aumenta con fuerza. Si pinchamos la barra de espaciadora vemos como aumenta con fuerza. Y al dar la tecla INTO vemos como suma el balón. Y podríamos dirigirlo con las flechas de dirección. En este caso vemos que se mueve esta flecha de color verde. Una vez que consigamos una canasta. Nos la marca. Y así seguiríamos tirando. ¡Nos la marca! ¡Nos la marca! ¡Nos 60 años! ¡Nosla!